...que de Petrilán, no me la metas, les viervo, ¿cómo no va a ser si no? ¿Pero qué dice mi amigo, chamego? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? Y conocí acá, de nuevo, este, el moncho de Don Mochito, construcciones, sociedad anónima. ¡Oh! ¡Se nota! Pero, barbaridad. Soy yo solo nomás, pero de más lindo. Claro, yo estaba pensando sociedad anónima, pero hasta donde sabemos siempre fue usted. Claro, sí, chico. ¿Sabes lo que haya puesto algún familiar, este? No, no, lo que pasa, lo que pasa es que, bueno, soy yo solo nomás, pero es más lindo, es más lindo que a ponerle sociedad anónima. Y ponle esa SRL, en todo caso, también. Claro, sí, pues, inclusive le decía, este, ya mandé a hacer, este, tarjeta para... ¿Para qué? Y claro, para llegar a los mercados internacionales. ¿A los mercados internacionales? A los mercados internacionales. Y bueno, por ejemplo, Mr. Moncho Construction, para los Estados Unidos de América. Mr. Moncho Construction. Ah, sí. Por ejemplo, si se lo digo a este, a ver, Sir Moncho Edification. Edification, sí. Sir Moncho Edification. ¿Eso sería para dónde? ¿Para Gran Bretaña? Para Inglaterra. Ah, ja. Para Inglaterra. Monsieur Monchez Alba Nileré. ¿Y en serio hizo tarjeta para eso? Para su hogar, para Francia. Esta se la dejó en la Alianza Francesa, ahí a la Celeste Patrón. De paso me acordaba de unas cuantas que le había dedicado allá por el año... Allá por el año noventa y otro. Habla por otro. Monsieur Monchez. Monsieur Monchez. Albañilería. 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 Ese es para Francia, ¿no? Sí, 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 está bien. Y no solo vamos a llegar con los trabajos de albañilería, sino que también, este, que eso nos va a abrir la puerta para la expansión del primer y único, primer y único conjunto albañil chamamesejo. O sea, pensaba en eso también, eso es una puerta, es un trampolín, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, que en sus letras, en sus letras mezcla el mundo de la construcción con los, vamos a decir, este, con los dramas y tristezas de la vida. Sí. El amor, los desengaños amorosos. Todo eso, sí. Las pasiones humanas. Exactamente. Y tanto que otras cosas, ¿no? Sí, los del balde con copetes. Los del balde con copetes. Sí, junto albañil chamamesejo. Es claro, sí. Chamamesejo albañilería. Es claro, así, así como usted lo dice, incluso, incluso usted sabe que venía con una, venía de una obra de este, en este mediodía. Sí. Y no va que una de las ruedas del remolque se me encaja en una de las visuras del pavimento nuevo ahí de Boniano, este, se me mete directamente en una de las rajaduras nuevas del pavimento explosivo y... Pero grande entonces. Y claro, se me da vuelta campana. Vamos, se me da vuelta campana. ¿Cómo vuelta campana? Eso es para la embarcación. Pero eso está en el río, o sea que, o era en el momento de la lluvia. Claro. Y que se me da... Se dice, se dice, es que da pata para arriba, rueda para arriba. Se da vuelta campana, así el, 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 el carremoto le voy a hacer, luego el, 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 como es, el, el carro. Sí. Y bueno. Vuelta campana. Lo que pasa es que yo le uso ese término de náutica porque con el tema de, de la pesca. Claro, usted le queda eso dando vuelta. Uno va, uno va, uno va conociendo. Diga que justo andaba con dos secretarios y bueno, los puse. Ah, pero, pero, a ver, eh, me quedé con uno de vuelta campana y lo importante, eh, o lo grave acá es que agarró una, una de las rajaduras y se le dio vuelta el remolque. Se me dio vuelta, claro, sí. Sí, impresionante. Está explotado el, 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 el asalto. Y bueno. Y venía con dos secretarios. Dos secretarios y los puse a dar vuelta el, el remolque y bueno, y, y ajuntando. Y usted no hacía nada. Ajuntar todos los, los materiales que se, se habían desparramado, sí, sí. Pero bueno, lo, lo bueno de todo eso es que mientras los secretarios trabajaban. Sí. El Moncho se inspiró y escribió una, una nueva canción para el conjunto albañil. Ah, bueno, no fue tiempo perdido entonces. Sí, claro, sí. Un tiempo que estuvo de lado la, la, la albañilería, pero le dedicó al arte. Es claro, sí, uno se mezcla, ¿no? Sus distintas facetas, lo del trabajo como albañil. Sí. Y como, este, poeta, podríamos decir, también artista. Poeta, ahí está. De la poesía, porque esto ya no es solamente una composición musical, sino que pasa también a ser, este, una especie de poesía también, ¿no? De poesía, sí, por supuesto, sí. Este, así con el conjunto más popular de la región y al mundo también. ¿Y, y qué salió eso? ¿Nos lo puede adelantar? Sí, pues no salió algo que más o menos lo voy rumbeando. Acuérdense que esto es una letra nueva, ¿no? Este, uno, le voy buscando, este, le voy buscando. Claro, no tiene música, la música se la va improvisando. Claro, sí, 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 sí. Este, este, así que, bueno, este, acá arranca, ¿no? Yo en la hoja, ¿no? Y sigue todo para abajo y después el de arriba, ¿no? Sí, exactamente es así. Ah, bueno, sí. Para quedarme más tranquilo. Igual es indistinto. Mucho hace la música también, ¿eh? Con la boca hace el acordeón. Empezó la vacunación y todo se fue al carajo. Un patrón me vacunó y a otro le dio el trabajo. Oh, macho viejo, preciso con el nivel, preciso con la plomada, preciso que alguien me explique lo del Messi y tantas entradas. La labor del albañil debe ser bien delicada. Él no tiene selladora, dejó un tapas para las cagadas. Hay que hacer buenos cimientos, con ahí con los señalos. Si no se le viene abajo, ¿cómo le pasó a robarlo? No hay que mezquinarle nunca recursos y material. No sé ratas como citrin, allá en el parque industrial. Al albañil que se precie, ensuciarse no le da asco. Más sucias son las jugadas que García le hace al vasco. Si los peronistas quieren armarse algo mejor, necesitan buen material, y eso hay solo en el constructor. La cal, el cemento y la piedra andan en una bien grande. Adentro de la hormigonera se armaron tremendas clandes. La música, la nueva canción de Don Monchito para los del balde con copete. Sí, falta una pulidita, sí, falta una acomodadita, sí, pero ya la vamos acá leyendo como corresponde. Sí, ¿sabes la pasó a los compañeros del conjunto? Sí, le pasé más o menos la letra, le pasé la música en dos remifas solasí. Ajá, en dos remifas solasí de la música. Bueno, gracias Moncho, siga componiendo, pero bueno, siga trabajando también, ¿no? Siga con las obras. O a Tata y Manol Bordacil, los peronistas quieren armarse algo mejor, necesitamos el material, y eso hay solo en el constructor.